Una pizzería abandonada se convierte en una terrorífica pesadilla con robots asesinos y un oscuro secreto en su interior. La película de Five Nights at Freddy's comienza con un guardia de seguridad trabajando en Freddy Fazbear's Pizza Place. Parece asustado e intentando huir de la sala de control, pero es sorprendido y maniatado en una silla con una máquina de tortura frente a su gara. Intenta por todos los medios soltarse, pero finalmente no lo consigue y… En las cámaras de seguridad se muestra una imagen pixelada de la pizzería en sus mejores momentos, con cinco niños en una fiesta y un conejo amarillo llevándoselos uno por uno. Quédate con este dato porque será importante para luego. El protagonista de esta historia es este de aquí, Mike Smith. Tiene problemas para dormir bien y se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar en la seguridad de un centro comercial. Es todo un héroe porque a pesar de ser joven mantiene el solo a su hermana pequeña Abby, que todavía va al colegio, le encanta dibujar y tiene muchos secretos. Mike le cuenta a un compañero que está leyendo sobre la teoría del sueño, que dice que todo lo que has visto a lo largo de tu vida se graba en la memoria y puede ser recuperado a través de los sueños. En ese momento algo va mal y un señor parece que está secuestrando a un niño. Mike se abalanza sobre él y la emprende a golpes hasta darse cuenta del enorme fallo que ha cometido. El señor secuestrador no era un secuestrador, sino el padre del niño. Mike es despedido fulminantemente y enviado al consejero de empleo Steve Raglan, que parece muy sorprendido al leer el apellido de Mike como si le conociera de algo. Steve le ofrece un trabajo perfecto para él, guardia de seguridad nocturno en el restaurante abandonado Freddy Fazbear's Pizza Place. A Mike no le gusta mucho la idea, tanto por el bajo sueldo como porque no puede dejar a su hermana Abby sola por las noches. Aun rechazándolo, Steve le da una tarjeta por si cambia de parecer. Mike llega a casa desolado tras los últimos acontecimientos y allí le espera Max, una amiga que está haciendo las veces de niñera de Abby mientras Mike trabaja. Tiene una actitud bastante siniestra y parece que está ocultando algo. Abby está en su habitación dibujando, como casi siempre. Mike intenta hacer que coma algo, pero la niña no quiere parar de dibujar. Abby le dice a Mike que no se siente encima de su amigo invisible que está en la cama, a lo que Mike reacciona dejándolo estar y obviando a su hermana. Mike se va derrotando a la cama y al dormir se ve a sí mismo de niño, haciendo un picnic con su familia. Su madre le dice que vigila a su hermano pequeño Garrett, pero al darse la vuelta ve como le han secuestrado y se lo están llevando en el asiento trasero de un coche. Lamentablemente no consigue ver quién es la misteriosa persona que ha secuestrado a su hermano. Al día siguiente Mike se tiene que enfrentar a alguien peor que los robots asesinos, a su tía Jane, que quiere quitarle la custodia de Abby tras lo sucedido en el centro comercial y así conseguir una subvención. Las formas de Jane de intentar conseguir la custodia de Abby no convencen a la educadora social, que recomienda a Mike conseguir un trabajo cuanto antes para así mantener la custodia de Abby. Así que a Mike no le queda otro remedio que llamar a Steve Ragland y aceptar el trabajo de guardia de seguridad en Freddy Fazbear's Pizza Place. Steve le cuenta que el sitio está abandonado desde los 80, que el dueño no lo ha demolido todavía porque es un sentimental y que los sistemas de iluminación y vigilancia están muy anticuados pero funcionan. En su primera noche en Freddy's, Mike encuentra una cinta de vídeo con su nombre dentro de la sala de seguridad, dándole la bienvenida y cortándose justo en el momento de presentar a las estrellas del show. Mike se levanta y se asusta con un horrible muñeco que parece haber aparecido de la nada. Por si no le conocías, se llama Balloon Boy. Al dar una vuelta por la pizzería, Mike se encuentra a los animatrónicos del restaurante encima del escenario. Se sorprende al verlos, aunque no les da mucha importancia, y vuelve a la sala de seguridad. En mitad de la noche en la pizzería, Mike está soñando una vez más con su hermano, aunque en esta ocasión aparecen detrás 5 niños que salen corriendo. Mike les persigue, pero cae con una piedra y despierta extrañado al ver que su sueño no es el de siempre. A la mañana siguiente, Mike le coge el relevo a Max como cuidador de Abby, que aún está dormida antes de ir al colegio. En el restaurante Sparky se está llevando a cabo una reunión clandestina entre la niñera Max, su hermano Jeff y la tía de Mike, Jane. Para conseguir la custodia, se plantea esta asesinera a Mike, una medida excesiva para Jane, por lo que deciden intentar quitar su nuevo trabajo a Mike irrumpiendo en Freddy's y rompiéndolo todo. Jeff y otros delincuentes entrarán durante el día en la pizzería a cambio de mil dólares. Para dormir mejor e intentar encontrar al secuestrador de su hermano, Mike se lleva algunas cosas para concentrarse mejor al dormir en su puesto de trabajo. Abby quiere ir con él, pero no esta noche. Max vuelve a quedarse a cargo de Abby. Mike vuelve a soñar dentro del restaurante, pero esta vez consigue alcanzar a uno de los niños, pero le ataca con un garfio y se pone a gritar con los ojos ensangrentados. Mike despierta de pronto tras un problema con la electricidad. Se puede ver en la sala de seguridad que en un espejo sobre el polvo se han escrito las palabras SITS ME, SOY YO EN ESPAÑOL. Suena el timbre de la pizzería y entra en escena Vanessa, la policía local que se encarga de proteger el área del restaurante y enseguida se llevan genial. Vanessa se percata de que Mike está sangrando y se ofrece a curarle. Le dice que no cree que vaya a durar mucho en este puesto de trabajo como el resto de guardias de seguridad, tanto por el bajo sueldo como porque desaparecen niños. Le cuenta que de pequeña amaba ese lugar y pasa a presentarle a los animatrónicos con el botón Showtime. Al pulsar este botón, Freddy, Chica, Bonnie y Foxy cantan su canción, aunque durante la actuación hay un error eléctrico y termina de forma abrupta. Vanessa le regala a Mike un pin de Freddy's y le recomienda que no se meta demasiado, que se limite a hacer su trabajo y punto. Por la mañana y al irse a casa Mike y Vanessa, Jeff y sus amigos aprovechan para entrar en Freddy Fazbear's Pizza Place y destruirlo todo para culpar a Mike y quitarle la custodia de Abby. Al ver todo lo que están rompiendo los delincuentes, los animatrónicos se enfadan y comienzan a moverse. Mientras Carl se encarga de destruir la cocina, Cupcake le llama la atención desde dentro del frigorífico. Chica le tiende una trampa y termina muriendo mientras Cupcake le muerde la cabeza. Hank ve esta escena y sale corriendo asustado hasta meterse en un armario. Lo que no sabía es que Bonnie estaba dentro y aprovecha para matarlo, no sin antes dejar una mancha de sangre en el cristal. Jeff se encuentra con Bonnie justo después de haber atacado a Hank. Corre hasta la sala de seguridad y ve que Bonnie y Chica están metiendo a Cupcake por el conducto de ventilación. Y así Jeff bloquea la entrada y se libra de esta. Al intentar huir, Foxy está esperando en uno de los pasillos y termina muriendo atacado por el animatrónico. Max estaba esperando en el coche y decide entrar a la pizzería, al ver que nadie volvía. Un niño aparece delante de ella y le parece buena idea seguirle, porque ¿qué podría ir mal? Max llega hasta Freddy y al asomarse a su boca una mano sale de ella, arrastrándola dentro y terminando con su vida. Ya de vuelta a casa, Mike regala a Abby el pin que le dio Vanessa, pero esta lo rechaza y Mike lo guarda en un cajón. Abby se arrepiente y descubre el papel de retirada de custodia, poniéndose muy triste, pero Mike asegurándole que nada les va a separar. Vanessa irrumpe en la casa de Mike y le acusa de tomar pastillas en el trabajo y de quedarse dormido, habiendo dejado abierto el local y habiéndose colado unos delincuentes en el edificio. Mike le cuenta a Vanessa lo que le ocurre en los sueños, que está intentando descubrir quién secuestró a su hermano y que por eso necesita dormir en Freddy's. También le dice que su madre falleció y que su padre no pudo soportar la presión, así que solo tiene Abby en el mundo y que necesita el trabajo. Vanessa le perdona y le tira las pastillas, haciéndole prometer que lo hará mejor a partir de ahora. Mike intenta hablar con Max para que haga de niñera de Abby durante la noche, pero no va a contestar porque… Así que no le queda más remedio que llevarse Abby al trabajo por primera vez, y ella está muy entusiasmada por ello. Mike le monta una tienda de campaña para que duerma en la sala de seguridad y mientras tanto se encarga de limpiar la pizzería tras el destrozo de Jeff y sus amigos. Mike tiene otro encontronazo con la figura de Balloon Boy en una estantería y descubre la mancha de sangre de Hank, aunque tampoco le da mucha más importancia. Mike termina su turno de limpieza y pasa al de seguridad, que básicamente consiste en dormir. Uno de los niños fantasma despierta a Abby y hace que investigue la pizzería. Llega a la zona donde están los animatrónicos y ve como Freddy despierta de su letargo. Mientras tanto, Mike está teniendo uno de sus sueños, dejándole uno de los niños una pista con un dibujo de un conejo. Los gritos de Abby despiertan a Mike, que va corriendo al salón principal. Allí ve a todos los animatrónicos rodeando a Abby y Freddy yendo hacia él con cara de pocos amigos. Abby media entre ellos y Mike le pide explicaciones. No entiende cómo es posible que los robots se muevan solos, aunque le lleva poco tiempo atar cabos y darse cuenta de que los niños de sus sueños son en realidad fantasmas dentro de los animatrónicos. Abby le regala un dibujo con un corazón y Mike y su hermana se marchan juntos a casa. Ya de regreso, Mike encuentra en la mesa de Abby un dibujo de los niños de su sueño, además de otro que representa el secuestro de Garrett. Mike le pregunta que quién le ha hablado de los niños de su sueño, confirmando a Abby que esos niños son en realidad Freddy, Chica, Bonnie y Foxy. Mike le encarga la misión de preguntar a los niños, quien secuestró a Garrett. Esa noche llega Vanessa antes a la pizzería y se queda mirando fijamente el dibujo del conejo amarillo en la pared. Le cuenta a Mike que conoce la verdad sobre los animatrónicos, que están poseídos por los niños desaparecidos y que por eso les gustan tanto los dibujos. Abby, Mike y Vanessa junto a los animatrónicos se ponen a construir un fuerte enorme para pasar la noche en el salón, con una divertida escena donde Bonnie se tropieza y se cae hacia atrás, pero está bien. Mike aprovecha para quedarse solo con Vanessa e intentar sacarle algo de información. Parece que los modelos antiguos de los animatrónicos tenían unos resortes inestables que protegían a la persona que llevaba el traje, pero que podían ser peligrosos y por eso fueron retirados. Mike se interesa por saber por qué Vanessa sabe tanto sobre esto, pero ella se enfada y le advierte de no seguir investigando el pasado. Como Bonnie tenía un mal funcionamiento eléctrico, Abby termina electrocutada por su guitarra. Vanessa se enfada aún más con Mike, por despreocuparse de su hermana y traerla al trabajo, amenazándole con pegarle un tiro si vuelve a traerla a Freddy's. Durante la última noche en Freddy's, Mike llama a su tía para que se quede con Abby durante el trabajo, algo que la hermana pequeña siente como una traición. Mike va por todas y consigue unos cuantos somníferos para dormir en la pizzería y preguntarle a los niños fantasma quién secuestró a su hermano. Ellos le prometen estar con su madre, su padre y su hermano en su imaginación para siempre, pero Abby debe quedarse con ellos. En un primer momento, Mike acepta la oferta, pero luego se arrepiente y eso de enfadar a los niños que comienzan a atacarle violentamente. Mike se despierta en el taller con la máscara de sierras delante, sí, la que tenía el primer guarda de seguridad. Mike intenta mover el tornillo de la silla para librarse y poder desconectar la máquina, lográndolo en el último momento y librándose de una muerte segura. Se lleva un susto enorme al encontrarse con los cadáveres de Max, Jeff y los demás. Mike intenta huir de esta pesadilla, pero es atrapado por Foxy. Mientras tanto, un misterioso robot aparece en la casa de Abby. Uno de los niños la despierta y le dice que se vaya con él a la pizzería. Abby cree que es Freddy, pero el niño le dice que se equivoca. La película no da explicación de qué es este animatrónico, pero en realidad se trata de Golden Freddy, un antiguo animatrónico de la pizzería que, con el tiempo, se convirtió en algo sobrenatural que aparece y desaparece de la nada. Golden Freddy se ha deshecho de la tía Jane y le deja vía libre a Abby para llegar hasta la pizzería en taxi. Una vez allí, Abby pasa hasta el salón, mirando tras de sí como Golden Freddy se ha esfumado misteriosamente. Mike ha sobrevivido de milagro, despertándose en la sala de suministros de la policía junto a Vanessa, que la encontró tirado en Freddy's y le curó. Mike le explica su último sueño y Vanessa se desmorona contándole toda la verdad. Los animatrónicos quieren convertir a Abby en uno de ellos. En los 80, varios niños desaparecieron sin dejar rastro. Nunca encontraron sus cuerpos, porque en realidad fueron asesinados y su asesino los escondió dentro de los animatrónicos. Ahora Freddy, Foxy, Chica y Bonnie están poseídos por los niños fallecidos, y han sido manipulados para que maten también a Abby. Vanessa muestra a Mike una foto de ella cuando era una niña junto al asesino. Su padre, llamado William Afton, disfrazado con el traje de conejo amarillo. Mike se fijó en que Vanessa tiene un avión en la mano, el mismo que su hermano Garrett cuando desapareció. William Afton secuestró y asesinó al hermano de Mike, y ahora no quiere perder otro hermano más, así que Vanessa le da armas eléctricas para atacar a los animatrónicos, y se marcha él solito a Freddy's Pizza Place. Mike se huela por uno de los conductos de ventilación de la pizzería para entrar sin ser descubierto, y ve a Chica llevarse a Abby a la parte trasera del escenario. Mike intenta colarse sin llamar la atención, y aunque casi es descubierto, se las arregla para tirar agua a los pies de Freddy y Bonnie para lanzarles una descarga eléctrica y poder pasar. Chica está a punto de meter a Abby dentro del animatrónico cuando Mike le dispara, dejándola KO. Al escapar, Cupcake asalta a Mike y Abby tiene que escapar sola, pero Foxy le está siguiendo y tras unos momentos muy tensos decide sumergirse en la piscina de bolas. Vanessa aparece por sorpresa y salva a Abby de Foxy redimiéndose de haber ocultado tantas cosas a sus amigos. Mike consigue librarse de Cupcake y al intentar huir es sorprendido por William Afton vestido con su traje de conejo amarillo. Intenta detenerlo disparando una descarga eléctrica, pero no funciona porque no es un animatrónico, y encima el traje le aísla de la electricidad. William se crece y tira a Mike al suelo de una patada, encontrándose totalmente derrotado. Por si fuera poco, Afton confiesa a Mike, que fue él quien secuestró y asesinó a su hermano pequeño y que ahora le matará a él también. Cuando despiertan todos los animatrónicos y se vuelven a poner violentos, Vanessa aparece para pedir a su padre que pare y que les deje marchar. William se quita la máscara, dejando ver que en realidad se trata de Steve Raglan, el que encargó este trabajo a Mike y que utiliza un seudónimo para pasar desapercibido. Vanessa dispara a William, pero el traje le protege y termina siendo brutalmente amenazada por su padre. Mientras tanto, Mike le dice a Abby que preste atención a los dibujos, y que son la clave para que los animatrónicos se pongan de su lado. Afton se vuelve completamente loco y termina acuchillando a su propia hija, dejándola medio muerta tirada en el suelo. Abby hace un nuevo dibujo que explica lo que realmente ocurrió a los niños, quitando la hoja donde estaban felices con él y poniendo en su lugar una imagen con los niños asesinados por William Afton. Mike enciende la luz y hace ver a los animatrónicos la verdad de lo que les ocurrió cuando eran niños. William intenta volver a tomar el control sobre ellos y les reprocha que son creaciones suyas, pero en ese momento Cupcake le ataca y activa los resortes metálicos del traje, que empiezan a acuchillar lentamente a William. Al ver que no tiene escapatoria, William decide aceptar su muerte, ponerse la máscara del traje para convertirse en un animatrónico y promete regresar de la muerte. Mike, Abby y Vanessa escapan como pueden volver a visitar a Freddy y sus amigos, a lo que Mike responde que nunca se sabe. La pizzería se despide con una imagen de William medio muerto en uno de los trasteros, con una imagen de William a los niños, mientras agoniza dentro del traje de conejo, mientras uno de los niños fantasma le observa y le deja encerrado. En los créditos puede verse a Balloon Boy pegando un último susto al taxista, y en los segundos finales podrás escuchar unas letras que forman la frase ven a buscarme. ¿Qué te ha parecido la película de Five Nights at Freddy's? Deja tu opinión en los comentarios y si quieres saber más sobre FNAF no te pierdas el resto de nuestros vídeos de secretos y curiosidades que te dejamos por aquí. Un saludo y hasta otra.